El cuarto y último capítulo de la Semana Santa de Torremolinos se concretará con la salida procesional el Domingo de Resurrección del Santísimo Cristo Resucitado, obra del artista malagueño José Dueñas y perteneciente a la cofradía sacramental del Santísimo Cristo de la Sentencia y Nuestra Señora del Calvario en sus Misterios Dolorosos. Este año volverá a revivir el capítulo histórico de hace dos años, cuando se procesionó por primera vez la imagen de la Virgen de la Estrella, una imagen de gloria encarnada por la cofradía de los talleres de José Dueñas de Málaga, en cuyo debut profesional estuvo portada por 40 hombres de trono, que también estrenaron en 2010 sus túnicas de color blanco. La imagen recorrerá las calles del municipio a los zones de la Banda Municipal de Música de Torremolinos, sobre unas andas creadas por los propios hermanos de la cofradía y sobre un manto de lillium blancos y helechos blancos, destacando en la Virgen de la Estrella la corona donada por fieles anónimos, así como la salla y el manto confeccionados por las costureras de la cofradía. En esta tercera estación de penitencia de la Virgen de la Estrella se efectuará el itinerario completo, iniciándose la procesión a las 12 del mediodía en la Parroquia Cristo Resucitado, en el barrio del Calvario, con la participación de la banda de cornetas y tambores de la redención de Arroyo de la Miel. Las imágenes de Cristo Resucitado y la Virgen de la Estrella, sobre andas provisionales de madera, serán portadas por 30 hombres de trono cada una, vestidos con túnicas blancas. Será, en definitiva, un extraordinario colofón a una Semana Santa en Torremolinos, que cada año va ganando en belleza y personalidad, reforzando el compromiso del municipio con esta ancestral expresión de fervor religioso, a la que se suman la espectacularidad y brillantez de unos desfiles profesionales, consolidados también como atractivo turístico de primer orden.